Papá, ¿tiene algo de malo que yo me ponga un traje de baño? Muy bien, y esto es de las cosas que les comentaba, cosas ingeniosas que surgen en el YouTube, y bandas que a lo mejor a veces no tienen ni promoción, voy a hacer un programa entre semana que se dedique a puro freak, pura canción freak que hay en el YouTube, hace años hablábamos de la Tigresa del Oriente y toda esta onda, yo creo que las bandas más freaks, los programas más freaks y cosas casi que te dan enterrirse como pena ajena, es una fábrica Perú de este tipo de bandas, de este tipo de cantantes que dan una sensación de ¡Oh my God! ¿Cómo puede ser posible? Pero no, no es broma, es cierto, estos tres tristes Tigres sí son de México, de hecho son de Monterey, y agradecemos por esa gran canción, que alcen la voz, por los que no hablamos ni reclamamos por el inbox, muy bien, antes de todo este relajo escuchamos a los Toadies, de esas bandas que dicen que también son One Hit Wonder, pero es una banda de culto Toadies, dice igual que los Melvins, que en la época del grunge no fueron de los más, digamos, conocidos, pero para los que eran muy, 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 muy clavados en la onda del grunge y la música alternativa, saben perfectamente la calidad que tienen Melvins y Toadies, y después escuchamos a una de mis bandas favoritas y que de alguna forma me prestó su tema de Hatchpipe en algún momento para la primera temporada del sector 7G tener el intro, que es Weezer, Weezer, me gustan estas bandas que son como tipo nerds, medio raritas, las weird bands que les dicen allá, sin duda alguna Weezer tiene una cantidad de éxitos en sus discos, son de esas bandas favoritas, no es que digamos sea mi gran banda favorita, pero tranquilamente tengo 6, 7 discos de Weezer y de cada disco hay unas 4 o 5 canciones que me gustan de cada disco, que son sencillos, que son conocidas y que perfectamente en un playlist, digamos que en algún momento que trajeran a Weezer a uno de esos festivales como el Corona Capital o estos del Salón Cuervo o algunos foros de los que comenté antes de irnos al corte, me sabría por lo menos el 94% de... aparte hacen covers, cuando hacen covers, cuando tocan sus rolas también hacen covers, hacen un cover por ejemplo de Paranoid Android de Radiohead, pero no le cambiaron nada, realmente nada más la tocaron casi igual, nada más que deben como que demostrarse que tenían la calidad para tocar una canción como esa en vivo, y lo tienen ahí en su canal de Weezer, los que quieran consultarlo pueden encontrar ese cover de Paranoid Android de Radiohead, y seguimos escuchando, ya a partir del próximo, digamos del próximo Sector 7G, ya el del miércoles van a estar escuchando nuevas cortinillas, van a estar escuchando, digamos, nuevo material de lo que tenemos, y el día jueves, o decir jueves de la próxima semana, estrenamos el blog del Sector 7G, ya tenemos página, ya no es un grupo el Sector 7G, antes era un grupo pequeñito, hoy en día ya no estamos aventando a hacer la página, estamos publicando todos los días contenido, es un rollo mantener una página en Facebook, hay gente que prefiero mantenerlo en un perfil bajo tal vez su actividad, pero en un medio como este, el nivel que le queremos dar al proyecto, pues necesitamos tener una página, entonces a toda la gente que me está escuchando, los amigos de Sudamérica, los amigos de Europa, que me hacen favor de escuchar y que me mandan sus comentarios todavía en el grupo, todavía por inbox, les quiero pedir que le den like a la página del sector 7G.escucha las voces en tu cabeza, el logo está ahí, lo pueden identificar fácilmente, muchas gracias, por ejemplo, mi amiga, mi amiga imaginaria, que me hace favor de compartir este programa ahí, que también tiene cosas bastante interesantes, y que le dije el día de hoy, ándale, conéctate al Skype, pero dijo, es que no quiero, es que no me da gusto, no me gusta mi voz, mejor tú, mejor tú síguele, dije, bueno, no le puedes, pero esperemos que más adelante, este, este Kiki, pues pueden hacer llamadas, de hecho ya pueden hacerle, si gustan y quieren salir al programa al aire, pueden darme de alta en el Skype, aparezco como carlo.vasque, carlo.vasque, como carlosvasques, pero sin las últimas letras, carlo.vasque, carlo.vasque, me dan de alta ahí en su Skype, me buscan, me encuentran, y por supuesto sacamos la llamada aquí en vivo, ya tenemos, digamos, es parte de esta nueva temporada, son las nuevas instalaciones del sector 7G, en el cual ya puedo hacer este tipo de cosas, como sacar llamadas en vivo, algo que hace mucha gente de tiempo, pero yo no lo había querido hacer, porque de alguna forma estaba más como concentrado en hacerlo como tipo podcast, esto, pero, dadas las circunstancias y lo que queremos, a donde vamos con este proyecto, ya estamos tomándolo. A partir también de los siguientes programas, vamos a tener cooperación, la colaboración más bien, no cooperación, porque no voy a pasar la gorra, claro, de varios amigos que tengo aquí en el Facebook, de esa gente que conoces en el Facebook, pero no conoces en la vida real, pero sin embargo te llevas muy bien, entonces, para qué arriesgarlo con la onda carnal, ¿no? Pero tengo muy buenos amigos, una de ellas es mi amiga Linda Amariña de Arena, que tiene muy buen contenido, digamos, a nivel, este, su página personal, escribe, hace cosas muy buenas, tiene unos gustos musicales bastante sofisticados, y que nos ha ayudado en algún momento cuando formamos parte del proyecto Radio Madrugada, con contenido para los grupos como La Cofradera de la Deidad, también por ahí colaboran en otros canales, y les estoy pidiendo que colaboren en este canal con alguna opinión sobre los temas que tengamos entre semana. Entonces, Linda Amariña de Arena va a ser una de esas personas que de repente le vamos a estar molestando. Otra persona que va a ser mi amigo, Eric Yael, que es un clavadísimo de este rollo de los videojuegos, y nos puede dar perfectamente reseñas de los nuevos videojuegos que han salido. A lo mejor no es de estos tipos de bloggers que se dedican a que se acaban el GTA V, el GTA V, más bien, se lo acaban en un solo día, nada más para subir un video, y decir, ya me acabé el Grand Theft Auto V, hoy salió, hoy lo acabé, este, esto, 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 y hay gente muy clavada en eso, si hace falta, eres una de esas personas que me va a estar haciendo el favor de tomar de repente llamadas en los programas en vivo, para comentarnos que hay sobre los nuevos videojuegos, que es lo que sale, porque por ahí ya saben que viene el Xbox One y el PlayStation 4, además de las novedades que tendrá en su momento Nintendo, con esta consola que tiene el Wii U. Todo eso lo vamos a tener en el sector 7G, está creciendo el canal, está haciendo bastante cosas buenas y, como decía mi amiga imaginaria, va a ser de esas personas que va a estar con nosotros en el sector 7G como patrocinador, vamos a estar comentando, si me estás escuchando en este momento, yo te pediría que me mandes, este, así con el correíto o algo, donde va a ser tu próximo evento para, en este momento, decirle a la gente que escucha, que le gusta lo que haces, este, platicarlo en el siguiente corte. No se despeguen del sector 7G, ya son prácticamente las 11 de la noche con 25 minutos, tenemos que acabar antes de que se nos vaya el Domingo Rockerito, si no, ya no va a ser Domingo Rockerito, ¿verdad? Me gustaría continuar con algo de rock clásico, pero vamos a darle un toque de semi-novedad a esto, porque hay unos grupos que, como les digo, no es que no me gusten, es que simplemente creo que hay bandas mejores, pero es de esas bandas que tienen muchos fans, y que creen que es como muy trascendente lo que hacen, aunque hoy en día para mí, por ejemplo, una banda como U2, que diga que sus influencias pueden ser Pat Smith o gente que venía del punk no de yorkino, porque esa es influencia directa de U2, el punk que se hacía en Nueva York, y una banda que hoy en día te diga que su influencia fue haber visto a U2 en Las Vegas tocando y por eso decidieron hacer una banda, pues a lo mejor es un poco chica de horizontes musicales, sin embargo tiene muchos seguidores, y yo no soy quien para negarle la proyección a una banda como esta, este es el sector 7G, y la van a reconocer inmediatamente, porque hay mucha gente que le gusta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video